La ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, es conocida por sus exquisitas rosquillas producidas por más de 37 talleres de esta industria, la que se ha visto afectada este año por el incremento en sus costos de la materia prima para su producción. Todo está carísimo, todo está caro, la margarina cuesta $1,100, el peso es demasiado altísimo y mala calidad, porque ahora no es el queso de antes que vendían, sino que es pura, tengo queso demasiado descremado. ¿Y eso en qué afecta la rosquilla? Es lo mismo cuando queda una rosquilla que cuando está con margarina, el queso tiene mantequilla, el queso es mejor calidad. Nada más el aumento de los costos de las materias primas, que el queso está en un costo elevado, el maíz cuando tiene más de dos meses está en un costo de 450 y el quintal de maíz. ¿Y esto las está obligando a reducir el tamaño de la rosquilla o ustedes lo mantienen, sacrifican ese...? No, nosotros siempre mantenemos lo que es la calidad y mantenemos la calidad, nada más que con nuestros clientes con nosotros hablamos de un poquito del precio del producto. ¿Se han bajado las ventas este año, al inicio de este año? Bueno, al inicio de este año sí, porque estamos empezando un año nuevo, pues, y usted sabe que ya queda la gente buscando más bien recuperarse de su dinero. Entonces ya se mantiene, ahorita pues a año elevado. Todo ha subido, todo, todo ha subido, las bolsas, las gabachas, el queso no digamos, el dulce estuvo carísimo, ya está un poco más bajo, pero estuvo carísimo. ¿Y en el caso de la margarina se mantiene en precio? No, subió, subió también, subió 100 córlovas más por acá, el tamaño no le subimos un poquito al precio. La ausencia de turistas extranjeros, producto de la pandemia del coronavirus, también afecta la comercialización de las famosas rosquillas somoteñas. En años anteriores, pues, usted sabe que venía lo que es la Semana Santa, y esto, la demanda de los turistas, venían las visitas aquí, visitaban los lugares turísticos del Cañón, después venían las calles de la pandemia, y pues, en realidad con esto de la pandemia hemos obtenido turistas. Y lo que nosotros comercializamos es a nivel local. Ha afectado bastante, porque aquí hay bastante gente que ha venido, los turistas también siempre buscan a Roquia Michelas originales, pero esperábamos que ahorita ya empiece a venir. Claro que afecta, claro que afecta, porque vos sabés que el tema de él te entra o se vende. En el norte de las Segovias, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.